NUEVAS PAREJAS Se suena en esta noche En que las sábanas de pensiones lavadas Diez mil obreros de un paro Esperan en una plataforma De suicidio colectivo Yo soy quien vi a los pegas de los niños Si te desvies necesaria un bolsillo Yo soy quien vi a los pegas de los niños Muchachos duros ingresan en la mafia Papá revolta, potencia a sus hijos Los estudiantes se suicidan Disparando contra la policía Los maestros se pierdan con la scrista del pastor Yo soy quien vi a los pegas de los niños Yo soy quien vi a los pegas de los niños Mi양es Y yo soy quien vi a los pegas de los niños